hola hola chiquillos hoy tendremos un vídeo un poco diferente actualmente hollywood se encuentra en problemas y no hablemos sólo del mal desempeño en taquilla y la huelga de escritores y actores desde hace tiempo hollywood se está quedando sin buenas ideas y a la vez se han dado cuenta del poder de la nostalgia es por eso que nos están llenando hasta las orejas de reboots remakes secuelas y precuelas que en lo personal a mí ya me tienen aburrido y algunos se preguntarán qué es un reboot o un remake o alguna de las otras variables pues en este vídeo lo vamos a descubrir así que pónganse cómodos que vamos a empezar esto es cabritas y popcorns empecemos empecemos por lo más fácil que es una precuela pues una precuela es una obra literaria o audiovisual llámese película serie o videojuego que se crean después de la obra referenciada narrando hechos anteriores a la acción de la que apareció en primer lugar ejemplos hay muchos pero uno que tendríamos bastante fácil de reconocer sería el caso de las precuelas de las películas de la guerra de la galaxia donde la obra original fue estrenada en 1977 y las precuelas fueron estrenadas en 1999 22 años después no puede ser contándonos la historia de origen del villano de la saga dar vader ya sabemos reconocer que es una precuela ahora la siguiente categoría que vamos a identificar es la secuela esta es una película que retoma el tema de la cinta anterior para continuar narrando los acontecimientos de la primera bueno lo que viene después de eso poco o mucho tiempo después me parece perfecto normalmente se dice que la segunda es peor que la primera de que estoy indignada porque esta maraca julia se hace la hueona deja a sus cabros tirados por ir a cuidar el pico pero hay casos contados con los dedos en donde las segundas superan a la primera teniendo ejemplos como los de terminator 2 batman the dark knight y 32 interesante ejemplos de secuelas que son peores que la original hay muchísimos tales como el hijo de la máscara legalmente rubia 2 pacific rim 2 chicas malas 2 vaselina 2 máxima velocidad 2 y la lista podría ser eterna y solo soy una chica bien dicho amiga mía bueno ya sabemos que es una precuela y una secuela ahora que ya sabemos esto vamos ahora con conceptos más interesantes y el primero que vamos a tocar en este caso sería el reboot no usen drogas y resulta que un robot no es nada más y nada menos que un reinicio en los conceptos de ficción se refieren al relanzamiento de una historia presentando una inflexión de esta no forzosamente siguiendo la historia previa sino sólo conservando los elementos más importantes se podría decir que es una versión propia con una visión distinta a la original ejemplo de esto tenemos las dos películas de los power rangers que tenemos la versión de 1995 y la del 2017 también tenemos de los cazafantasmas y las películas de mortal kombat de 1995 y 2021 estos reboot no han sido de mi agrado la verdad pero es que el rebuto horrible tenemos muchísimos todos más ocio he visto muchas más obvias pero estos son la mayor pasó entre las más obvias pero cuida tu lengua adiós que me están oyendo los niños como la película de catwoman de haliber y los cuatro fantásticos del 2015 que bueno en su defensa todas las películas de los cuatro fantásticos han sido horribles pero bueno supongo que dan plata si no nos la harían o no ahora hablemos del remake que muchísima gente suele confundir con el reboot publicar esto y enviaría un mensaje para que nuestros conocidos lo vean esta es la adaptación o nueva versión de la película la cual sigue la mayoría de los mismos parámetros de la original solamente que suele adaptarse a nuevas generaciones para hacer la historia más contemporánea a diferencia del reboot que el director puede hacer prácticamente lo que le dé la gana con la historia el remake trata de respetar lo más posible la esencia del original varios ejemplos de esto podría ser charlie y la fábrica de chocolates de tim burton nace una estrella de lady gaga que mucha gente cree que esta es la segunda versión pero en realidad es la tercera la versión de barbara streisand es un remake también también tenemos las nuevas entregas de it del director argentino andy muschetti drácula y entre comillas las adaptaciones live action de los clásicos de disney ahora hablemos de los espinos en este caso tomamos algún personaje o circunstancias de la película original para contarnos la historia bien sea desde su punto de vista de la misma historia o contarnos su historia de origen o algún tipo de suceso independiente del protagonista de la historia original ejemplos de spin off tenemos muchísimos algunos de estos podrían ser aves de presa que sale de escuadrón suicida el gato con botas de shrek el rey escorpión de la momia la serie de películas de anabel y la monja que vendrían siendo del conjuro animales fantásticos de harry potter estás listo para cerrar el pico seco reacciona estamos tratando de ver el increíble motín de razas ahora que ya sabemos cuáles son y cómo diferenciarlos les dejamos un listado de los próximos que están por venir a caray eso sí me interesa rocky se está planificando un reinicio de la mano de silvestre stallone y amazon esto debido a que stallone fue sacado del spin off de creed por eso él decidió hacer este proyecto de forma independiente harry potter este ya lo sabíamos muchos y bueno yo considero que no es una franquicia tan vieja como para hacerle esto la primera entrega es del 2001 y creo que tanto los fans como los que no lo son tanto no estamos de acuerdo con este reinicio esto está siendo realizado de la mano de la concha tu madre jk rowling y warner en este caso no será una película sino que será contado mediante una serie contando con una temporada por libro es decir que contará con siete temporadas pero bueno no sé obviamente éste debería contar cosas que no se contaron en las películas pero personalmente a mí me encantan tal y como son yo soy súper fan de harry potter pero de verdad no estoy nada de acuerdo con que se haga esta serie otra saga que también se va a reiniciar en la de crepúsculo estas películas tampoco son tan viejas la primera se estrenan en el 2008 y fue la que enlazó al estrellato a robert pattinson ya christian stewart este reinicio a mí no me molesta no soy fan pero tampoco la veo necesaria bueno bueno creo que esto también va a ser una serie y creo también que va a ser realizada por amazon otra franquicia pero si ya más vieja que tendrá un reinicio será robocop este tuvo un remake en el 2014 que fue odiada por todo el mundo no me acuerdo ya de la película pero a mí en su momento me había gustado de éste se quiere hacer una serie que continuará la historia de las películas de los 80 pero también amazon quiere hacer una película remake dejo gracias me gusta el dinero otra también que se reiniciará será matrix a ustedes les gusta esta saga esto también va a ser un reinicio pero también será una especie de recuela que es básicamente un reinicio con nuevos personajes y nueva historia pero no dejando del todo por fuera los personajes antiguos entonces podría ser como que una historia completamente conocida ya pero a la vez es una continuación el perfecto ejemplo de esto es la guerra de las galaxias episodio 7 que es una continuación de los episodios 4 5 y 6 pero prácticamente es una calca del episodio 4 pero bueno continuando con matrix esto será un reinicio porque la cuarta entrega fue todo un fracaso así que lo mandaron al basurero es basura es basura es basura claro señor sherman otro clásico de hollywood se niega a soltar exterminator esta saga es muy buena bueno dije los dos primeros o por lo menos a mí me gustan bastante ya a pesar de ser de los años 80 y 90 han envejecido bastante bien pero bueno ya la 3 4 5 y 6 son horriblemente malas quien sabe cuánto dinero les darán porque lo siguen y siguen y siguen haciendo se rumora que se está planificando un reinicio de la mano de james cameron y bueno hay que admitir que el señor sabe hacer las cosas y bueno hay muchos más reinicio pero en este momento no me recuerdo de ninguno a excepción claro de los que les acabo de nombrar y bueno aparte de todos estos reboots remake precuelas secuelas y todo lo que están haciendo ahora una nueva tendencia que se viene para el cine son las adaptaciones de los videojuegos a la pantalla grande y a las series de tv todo esto gracias al súper éxito que tuvo la película de super mario bros y la serie de de las zapas hay otro reinicio que se viene también pero le van a decir un reinicio suave es al universo cinematográfico de marvel se va a colgar de todo esto del multiverso y esas cosas para hacer de a poco un reinicio y ustedes qué opinan de todo esto les gustaría un reinicio del universo cinematográfico de marvel y qué opinan de todos los remakes reboot secuelas y precuelas que se vienen y esto ha sido todo por el vídeo de hoy ya sabes que si te gustó nos puedes regalar un bonito like y compartirlo también nos ayuda muchísimo que nos dejen un comentario así sea un tipo lo que sea y como siempre ya saben yo soy ricky geeks esto es cabritas y popcorn y nos vemos en la próxima chao chao vaya te sapa culia y y y y